¿Qué es la visión de la crisis ecológica? Tres nuevas ponentes. Quiero anunciaros también previamente que lamentablemente Lynn Burghardt no va a estar con nosotras debido a que se encuentra enferma y no ha podido volar desde Berlín. Por lo tanto, la mesa queda reducida a dos presentaciones, pero bueno, eso también nos va a permitir estar un poco más cómodas en relación a los tiempos. La primera de estas presentaciones va a correr a cargo de Simone Ferlinger, que es diseñadora e investigadora en el Deep Design Lab Cité du Saint de Saint-Étienne. Tiene un diplomado en diseño gráfico y comunicación audiovisual por la Universidad de Ciencias Aplicadas de Bülfeld y una maestría en artes políticas en Sciences Po de París. Es diseñadora, videógrafa e investigadora del Design Lab de la Cité du Saint-Étienne, en Francia, y desarrolla una metodología de investigación en la intersección del arte, el diseño y las ciencias sociales. Su presentación se titula New Weather TV, a materializing de planetarias a composite, non-seamless image. Y nada más, te doy paso. So, first of all, thank you very much for the invitation. I'm really happy to be with you, physically be with you today. So, my ongoing design research project, New Weather TV, focuses on the paradigm of the Anthropocene and its production, transmission and reception through the mainstream weather image. Please note that I use the not yet officially accepted term of the Anthropocene as a working title that embodies a multitude of concepts formulating human-caused climate change according to very specific worldviews. In line with my research, I understand the Anthropocene as a space deeply shaped by early modern Western techno-scientific and cultural inventions appearing with the Enlightenment when the Earth, once a divine creation, became a planetary laboratory. The modern era is defined by the ideological values of progress, reason, exploration and colonization when an explicit European naturalist worldview started to operate through its scientific tools and images, separating, according to anthropologist Philippe Descola, subject from object, inside from outside. The science historians Jean-Baptiste Frézot and Fabien Locher moreover show that system thinking and anthropogenic climate change were already politically, scientifically and publicly discussed issues within this early modern period and the conquest of the New World. Colonization was thought of as climatic normalization in order to restore and to improve the climate, rationalizing the domination of the natives. But beyond positioning the current ecological crisis inside capitalist and colonial logics that are based on extraction, accumulation by despossession and the declassification of human and non-human beings, as a graphic designer, I also understand the Anthropocene as a setting conditioned by new image-making and image-distributing tools, turning society into a visual culture. When industrial revolutionist technologies like photography and cinematography generated the contemporary understanding of graphic design that is a practice of sampling, classifying, assembling, synthesizing information in order to produce forms and worlds, massively mediating, crafting, reproducing knowledge, feelings and desires. The design of an image is always the materialization of thoughts, knowledge and techniques. Political and social values operate through concrete and everyday design forms and styles, modeling our attitudes. Assuming that the Earth has been transformed into a video installation, a television studio, a design studio, I understand weather as a political design artifact and an everyday screen practice that incorporates modern and hence Anthropocene ideologies into our daily Western realities. The project New Weather TV aims to redesign the images of the mainstream weather report in order to perform post-Anthropocene positions, engaging with a statement expressed by the artist and writer Hito Steyerl. I quote, If reality is post-produced, it also means that we can intervene in reality with imaging techniques. The question may no longer be what is represented in images or how do we read images, although these questions will remain, still remain absolutely important. But as makers, producers and co-producers of images, additional questions are which images do we want to become real? How do we change reality by the means of post-production? How can reality be edited? Her thought touches me, as it reflects both on the image and on image-making instruments as performative tools within material and visual culture. It positions the image not only as a device which describes or mediates realities, but does realities. So when reality is made of images, we have to critically question our inherited modern archive of representations, the way narratives have been invented and to whom, what and which image-making tools they are mutually linked. Can we change the weather through image-making tools and alternative representations? Beyond critical or speculative design scenarios, how can post-production and chroma key technology, already commonly applied to weather data, interrupt, deconstruct and redirect world views? Which images do we want to become real? What future weather do we want? Post-production is an audiovisual production step, where pre-recorded sequences of images, sounds and special effects are selected and assembled to form a new media work. Chroma key compositing is a post-production technique where a body is placed in front of a blue or green screen and the background scenarios are virtually added layers. Whereas contemporary production and post-production devices seem to provide the techniques in order to realize multiple and layered perspectives, as I will show in the second part of the presentation, our mainstream weather images seem to maintain a rooted, ready-made world of images. In 2014 and 2015, the World Meteorological Organization invited about 60 international television weather presenters to imagine the weather report of the year 2050. These media artifacts are essentially all the same. The planet is presented as a smooth, techno-sublime, zoomable satellite view. The Earth system is understood as a weather-predicting computer model, where natural phenomena are converted as numbers, icons and colour systems, developing the fiction of our environment as an external, calculable, normalised object. The weather map is identical to a political map, remaining on the nation-state, even though winds and particle bodies do not care about political borders. Climate change is furthermore reduced to sublime and sensationalist images of extreme weather events like floods, melting icebergs or drought. Weather is this political design artifact that incorporates modern and hence Anthropocene ideologies into our daily Western realities, global views, objective world views, borders and sublime images of disaster. In line with these entities, the project New Weather TV is currently structured through the production of video manifestos, outlining academic arguments and references that motivate the prototyping of new weather representations. In line with the purpose of this conference, I would like to present the global views bin. A bin is the term given to a folder within an editing software that contains the footage, captured thoughts, recorded archives and processed data. The material that could potentially be reorganised or post-produced in order to form a new media work. The global views bin links to a collection of files. This is a selection. First, I will concentrate on files that explore the contemporary Earth picture as the outcome of cultural imaginatives, Cold War weather, satellite and computer technologies. Secondly, I will stage data recorded during my fieldwork at the Centre de Meteorologie Spatiale Meteor France, stimulating the modelling of a post-Anthropocene representation of the planetary. Which thoughts and techniques need to be edited in order to form a new media work slash reality? The global view, invented and continuously updated by Europeans since the 15th century, composes with the design of the globe a small scale and hence manipulable 3D model of our planet. Google Earth is maybe its latest redesign, using, since 2003, American Landsat satellite datasets to produce Earth. Based on a geometric grid, invented by Gérard Mercator in 1569, the 3D globe updates an overview that places our bodies outside the world. In addition to rotation, Google Earth also performs the digital gesture of zooming in and out, a smooth sequence of framed positions already anticipated by the designers Ray and Charles Eames and commonly applied inside the mainstream weather report. As the science historian Sebastian Vincent Grevsmull points out, the context of the Cold War generated a certain imaginary of the Earth that deeply shaped Western visual culture. Once imagined representations of the Earth, seen from outer space, naturalistic, idealistic drawings, made by astronomers and artists, merging science and fiction, enter the fashion of a new mechanical objectivity, conditioned by the invention and linking of photography, aviation and space exploration. The first intentional image of the Earth from an outside perspective, not far enough away, in order to capture the total sphere, has been sent, line per line, as a televised picture from the first American NASA television and infrared observation polar orbiting satellite in 1960. Broadly distributed through print and television channels, Tyros 1 pictures furthermore promoted the public interest in satellite weather observation, connected to corporate state research, military surveillance matters and concerns. In 1965, meteorologists combined 450 Tyros 9 images into the first global view of the planet's weather, materializing a grid of partial and situated images linked to other partial and situated images. In 1966, the camera-slash-photolab on board Lunar Orbiter 1 captured and developed a black and white image of the Earth floating majestically behind the Moon's surface. The photograph was then scanned and transmitted back to Earth, where the perspective had been reoriented, suggesting a human gaze from the lunar surface, promoting the enterprise of the human species walking on the Moon. In 1968, William Enders took the more famous Hasselblad Collar version of Earthrise. Like its previous version, the perspective had been reoriented in post-production, staging our planet in blue and promoting, via central perspective, the Earth as the real discovery of space exploration. In 1966, Stuart Brand, writer, editor and creator of the iconic Whole Earth Catalog, calls for a photograph of the entire Earth. I quote, There it would be for all to see, the Earth complete, tiny, adrift, and no one would ever perceive things the same way. In 1967, the American experimental geostationary weather and communication satellite, ATS-3, took one of NASA's first composite color images of the entire Earth, and was then used on the cover of the first edition of Stuart Brand's Whole Earth Catalog. In 1972, the Apollo 17 crew photographed the Blue Marble, staging a fully illuminated Earth. The original picture has been cropped and chromatically adjusted before becoming Western iconography, conditioning since both a neoliberal culture of geoengineering and a counterculture of ecologists. A particularly important expansion of international satellite coverage took place between 1980 and 2000. Scientific and technological advancements, in recording, digital processing, storing, and transmitting more and more detailed data via increasingly sophisticated weather satellites and computer capacities, conditioned NASA's updates of the iconic Blue Marble photograph. But the redesigned versions are not really photographs. They are carefully designed, computer-generated, seamless image compositions. The term seamless is used to qualify a design based on continuous form. It composes with an American post-war consumer society that incorporates its ideologies, innovation, growth, status, via smooth aesthetics. A smooth surface covering complex composite material realities is also the understanding of good design in a generation of pervasive computer and internet technologies starting with the 2000s. Also in 2000, a team of scientists, engineers, and graphic designers at NASA's Goddard Space Flight Center decided to update the Blue Marble, initiating a series of new Blue Marble versions in line with the latest techno-scientific developments. Blue Marble Gotcha Place offering Blue Marble Athens, Blue Marble 2002, that was used as the default wallpaper on Apple's first iPhone in 2007. Blue Marble 2005, or Blue Marble Next Generation. Black Marble, Blue Marble 2012, and Blue Marble 2015. Each version is the demonstration of more and more refined instruments, accumulating high-resolution data. NASA's Gotter Space Flight Center maintains a website on the image hosting service Flickr where you can find more or less detailed information about the remote sensing instruments, the image resolutions or the smooth digital compositing techniques that constitute the specific blue marble version. In order to understand the contemporary virtual production of the global view as partially detailed on NASA's Flickr online portfolio, I spent some time with the engineers of the Department for Satellite Data Valorization at the CMS. The CMS, a Lagnon-based site of Meteor France, specialized in space meteorology, gathers, processes, distributes and archives data from multiple weather satellites, producing global and permanent weather observation. The gathered data is refined as operational products for various users, namely numerical weather prediction models, forecasters and broadcasters. Within the second part of the presentation, I would like to quickly outline the key production and post-production steps of a so-called weather event image submitted to mainstream TV channels in order to display weather scenarios to the public. I will use this event image to demonstrate the design of the current seamless global view standard that converges with the latest blue marble exports. Given that the image of the whole Earth, as a sphere, actually only shows its moitié, global weather data is assembled on a planisphere. Here, the base map is made of two maps, a map illustrating the planet at day and at night. Both maps are actually made of numerous satellite images, gathered during several months by different instruments, in order to capture sections without any cloud cover of the Earth. These clean sections are then put together pixel by pixel. The maps are combined via masks, displaying smooth night-day transitions via color gradients, and the background can now assume any layer. Multiple satellites are necessary in order to gather complete weather observation of the planet. Geostationary and polar orbiting satellites scan the Earth through numerous infrared and visible channels. They measure energy at different wavelengths, along the electromagnetic spectrum. The information is transmitted via radio waves to ground antennas before being sent as binary code to computers. This is a TV-snow image, and only computers understand its code. An algorithm translates it into a collection of pixels that form a more intuitive black-and-white image, ready to be further processed and fine-tuned. Geostationary satellites are placed on the Earth's equatorial plane at an altitude of about 36,000 kilometers. Appearing as a fixed star in the sky for the earthly spectator, geostationary satellites always observe the same portion of the terrestrial globe. European Meteosat second-generation satellites are equipped with an imaging radiometer that observes the Earth in 12 high-resolution visible and infrared channels. When visualizing remotely sensed data, algorithms create products from these channels. Mainstream event images are rendered as true-color RGB combinations that translate visible red, green, and blue light into the corresponding RGB channels. True-color imagery was designed to show the Earth, like a photograph, in colors similar to what we might see with our own eyes. Vegetation appears green, water from light to dark blue, and bare Earth brown. The other type of satellites are polar orbiting satellites that constantly rotate from one pole to the other. Polar orbiting satellites circle at an altitude of approximately 850 kilometers. Because of their low altitude, they produce better quality images than geostationary satellites. But they do not provide a global permanent vision as they pass over the same point of the Earth only twice every 24 hours. European MET-OP satellites scan sections of the Earth, so-called granules, in grayscale variations before the algorithm processes visible and infrared images into color-composite images. The color-composite granules are then put together, retracing the scanned orbits. These orbits are then assembled, retracing the scanned planisphere. As mentioned earlier, multiple satellites are necessary in order to gather complete weather observation of the planet. Here, the afterwards added cloud patterns are obtained by connecting the images of nine geostationary and polar orbiting satellites. The partial images, scanned by non-identical instruments at different, although nearby, time sections, intersect and overlap. Each pixel has been carefully treated in order to create a smooth and coherent whole. Atmospheric correction is applied to improve product clarity. So different objectivities seem to converge within the satellite event image. An ideal version of nature, captured mechanically, recomposed virtually and described according to specific professional knowledge. The public sees the illusion of a high-res photograph, a coherent, normalized whole, instead of a technical image made of complex operations, references and collaborations. When contemporary visual culture constitutes its reality on images, we need to question our most common, already post-produced representations in order to denaturalize the repeating standards of modernity. Satellite nowcasts that contribute to latest weather and climate forecasts underline that the Earth is not that pre-programmed, completely predictable and hence controllable Cold War object. Which images do we want to become real? Can we materialize the planetary as a grid made of placeholders that continuously updates its partial and situated images, generating multiple scenarios? The designer Ernesto Orosa speaks of the placeholder as the black square in graphic design that occupies the image section in pre-printing files, implementing possibilities. The placeholder of our contemporary space is rather the chroma key green screen. In order to activate the imagination slash reality of an Earth made of dynamic and indeterminate relations, I will conclude with some images that could potentially substitute the fiction of the smooth global view that currently occupies our green chroma key backgrounds. In line with the material realities of current planisphere production, can we find new aesthetics, formalizing the relational, non-seamless objectivity of composite images? Can we find a new mainstream image more suitable to the contemporary moment where the global is a delicate negotiation between codes and computer-generated pixels? What future weather do we want? Thank you. Muchas gracias, Simón. Vamos a pasar ahora a la siguiente ponencia que en este caso van a compartir Alberto Berzosa y Alejandro Pedregal. Alberto Berzosa es doctor europeo en historia y teoría del arte, autor de los libros Cine y Sociopolítica, publicado en Brumaria en 2020, Homo herejías fílmicas, publicado también en Brumaria en 2014, y Cámara en mano contra el franquismo de Cataluña a Europa, 1968-1982, publicado por Almargen en 2009. Ha comisariado muestras cinematográficas sobre el cine marginal y activista de los años 70 y 80 hechos en España. Asimismo, ha organizado las exposiciones Madrid Activismos 1968-1992 en la Casa Encendida o Sexopolíticas del cine marginal años 70 y 80 en el Instituto Valenciano de Art Modern. Alejandro Pedregal, por su parte, es investigador contratado en el proyecto Estética Fósil del Grupo de Investigación de Historia del Arte y Cultura Visual del Instituto de Historia del CSIC. Es doctor por el Departamento de Cine, Televisión y Escenografía de Alto Université en Finlandia, donde fue investigador postdoctoral, investigador visitante y profesor de la unidad University White Art Studies de la misma universidad. Entre sus libros podemos destacar Evelia, Testimonio de Guerrero, de 2018, y Mientras los hombres conquistaban la luna y daban vueltas alrededor de la tierra, Rodolfo Walsh, el pastor de Girón, de 2017. Y nada más, voy a dejarles la palabra. Su charla se va a titular Reconversión y crisis ecosocial en el Estado español Estrategias estéticas e ideológicas en el cine documental sobre la desindustrialización. Bueno, pues buenas tardes, muchas gracias por estar aquí para tener una charla, espero que interesante, para escucharnos. Muchas gracias al Comité Científico por retener nuestra propuesta. Y bueno, lo que vamos a presentar Alejandro y yo esta tarde es una presentación, una aproximación a ciertos ejemplos de cine en los cuales podemos rastrear vínculos entre cuestiones problemáticas derivadas del trabajo en el contexto de la reconversión industrial y sus implicaciones ecosociales. Entonces, para plantear esto en el contexto español, que creo que es importante resaltarlo, para plantear esto, lo que hemos hecho ha sido presentar el terreno a partir de una serie de impresiones, una serie de claves históricas que nos van a situar. Entonces, la primera de ellas hemos pensado que sería citar el artículo que apareció en 1992, en el emblemático año de 1992, que va a ser reiterativo a lo largo de toda la ponencia. Apareció en la revista Ecología Política, escrito por el profesor de Economía Aplicada, Albert Recio, profesor de la Universidad Autónoma de Barcelona, en el que decía lo siguiente, y cito, La industrialización ha tenido graves efectos ecológicos no solo porque la ausencia de controles facilitó la introducción de procesos productivos altamente contaminantes, sino también porque propició la implantación de un modelo productivo y de consumo muy depredador. Y en fin de la cita. La afirmación se enmarcaba en un contexto muy particular, pues el proceso de reconversión industrial ya llevaba activo en España más de diez años, desde que lo inició en 1981 la Unión de Centro Democrático y después fue hasta en 1982 cuando fue pilotado desde entonces por el PSOE. Y bueno, el resultado de este proceso de once años ya, en 1992, era para la clase obrera bastante desastroso porque se había visto sumida en una espiral de inestabilidad laboral, desarticulación del tejido asociativo que lo había convertido en un agente fundamental para... un agente político fundamental de resistencia y activismo en contra del franquismo durante los 70 y durante la transición también. Entonces, todo eso se empieza a evaporar o se evapora gracias a todo, en paralelo a este proceso de reconversión industrial. La segunda de estas claves sería hablar que... hacer explícito que desde el principio de este proceso de reconversión pues hubo varias... muchas opiniones que habían dejado patente visiones antagónicas respecto a este proceso. Por un lado, estaban las de algunas izquierdas y las de los movimientos ecologistas para las cuales pues las distintas expansiones industriales promovidas desde los inicios desde los 70 representaban una suerte de explotación continuada y continua del trabajo y de los recursos naturales con un impacto irreparable en comunidades y en el entorno medioambiental. Por el otro lado, estaría el capital en conjunción con el Estado para los cuales pues se trataría el proceso de reconversión de una especie de promesa de un futuro mejor por medio de inversiones y un crecimiento infinito puestos de trabajo bueno pues en gran número y una mayor competitividad a nivel internacional. En términos generales, la industrialización representaba entre el final del franquismo y el asentamiento de la democracia en España el cambio obligatorio de una modernización capitalista que debía materializarse en la incorporación a la comunidad económica europea que llegaría en 1986. Se trataba por lo tanto de un proceso tutelado desde arriba en el que los objetivos del Estado y del capital coincidían a expensas de las clases subalternas y que como tal dejaba en evidencia a todo ingenuo idealismo a propósito del Estado como institución neutral. Bueno, la tercera de estas claves nos hablaría de que el carácter precisamente del carácter emblemático de 1992 que ya hemos citado para la historia española contemporánea que se tradujo o que se materializó a partir de distintos eventos que coincidieron aquel año los Juegos Olímpicos en Barcelona la exposición internacional en Sevilla además el éxtasis social que acompañó a estos eventos pues se vio confirmado a otro nivel por la firma de los acuerdos de Maastricht destinados a afianzar la integración de los países de la Comunidad Económica Europea a costa de un impulso neoliberal supranacional de consecuencias notables en la pérdida de soberanía nacional. La cuarta clave nos da la contrapartida de esto que acabamos de presentar un panorama totalmente distinto en 1992 se presenta también como un año fundamental en la que se producen una serie de movimientos que continúan un ciclo de resistencia obrera que ya venía desde los inicios de la reconversión industrial y que si les prestamos atención pues vienen a contradecir cierta bueno las ideas generales sobre el desplome del activismo una vez llegado el PSOE al poder esto no es tan así no fue real hubo mucha resistencia obrera a los procesos de reconversión bueno pues en 1992 hay varios hitos que confluyen y que son interesantes por lo menos subrayar por ejemplo la quema del parlamento de Cartagena y la primera marcha negra minera sobre Madrid ambos pues tienen una gran relevancia en las estéticas de las que vamos a hablar a continuación a partir de casos concretos de películas la primera la quema del parlamento de Cartagena pues es central en la película del año del descubrimiento de Luis López Carrasco y el caso de la mina y de la minería pues resulta un pilar esencial también para varias de las narrativas cinematográficas recientes sobre la reconversión y sus efectos ecosociales pero además y llegamos a la última impresión de estas impresiones de estas claves ¿no? en 1992 es también el año en el que el sindicato comisiones obreras creó su secretaría confederal de ecología y medio ambiente de la cual Joaquín Nieto fue nombrado primer secretario se trataba de la primera vez que una organización obrera con la presencia y la implantación social de comisiones obreras mostraba de manera orgánica un interés real por cuestiones ecológicas y ponía sobre la mesa del debate político las complejas relaciones entre sociedad y naturaleza a partir de las condiciones de un sistema productivo capitalista en pleno proceso de reconversión se lanzaba así una vía alternativa para acercar posturas entre la izquierda política y el ecologismo que son espacios que habían convivido pero que habían mostrado grandes dificultades para concretar esa convivencia de manera programática o efectiva como resultado de esto que ocurrió en 1992 la apertura de la secretaría confederal de la que acabo de hablar en 1996 el mismo Joaquín Nieto fundó el Instituto Sindical de Trabajo Ambiente y Salud conocido por sus siglas como ISTAS también dentro del propio sindicato comisiones obreras con el objetivo de crear un cuerpo técnico de carácter autónomo de sindicalismo ecológico y estudiar las cuestiones que afectan de manera conjunta al trabajo y a la naturaleza en términos como resumieron en aquel contexto algunos de los que participaron en la experiencia de trabajar sin destruir el hecho de que ya entrados en los 90 en España el mundo sindical reflexionara e interviniera en estos problemas en el contexto de la reconversión industrial no quiere decir que antes no hubieran aparecido algunas voces que no hubieran la centralidad de este asunto sin embargo si es sintomático la lentitud con la que las organizaciones sindicales y los partidos que históricamente se representaban o se decían representantes de la clase trabajadora habían reaccionado a esta coyuntura como refleja la distancia entre las organizaciones ecologistas y el movimiento obrero en la década de los 70 de hecho el Partido Comunista de España en los documentos en los que resume sus congresos de 1978 y 1981 el noveno y el décimo que son importantes porque son los primeros en el nuevo contexto democrático y bueno pues hay muchos cambios ideológicos ahí dentro pero no se presta una atención importante a estos asuntos y resumía sus preocupaciones ecosociales ecológicas perdón en el llamado así lo denominaban ellos el problema del campo también trataban algunas cuestiones agrarias y ganaderas hablaban de la gestión de los precios de los productos de los salarios de los agricultores y también reivindicaban que se revisase la propiedad de la tierra y todo esto pues remitía más a una herencia de problemas más antiguos que nos retrotraen incluso a los años 30 pero no revisaba por ejemplo la cuestión energética en este contexto no resultaba extraño por lo tanto que referentes marxistas preocupadas por la urgencia de estas cuestiones como por ejemplo Manuel Sacristán personificaran desencuentros con el partido y encarnasen casi en solitario los discursos del ecomarxismo temprano en España una instancia que también se había dado en otros ámbitos como reflejó el surgimiento del movimiento ecologista en el contexto anglosajón de los años 60 y 70 la aparición del partido verde en Alemania liderados entre otras por Petra Kelly o la trayectoria de figuras como André Gors de los cuales pues os hemos puesto aquí un resumen de estas iniciativas también previas en este sentido cabe señalar que el contexto español desde ámbitos diferentes al del marxismo también hubo economistas que de manera temprana y aguda conectaron la crítica ecológica y las problemáticas sociales como por ejemplo Joan Martínez Alier o José Manuel Naredo para así trascender las limitaciones de acción política de aquel marco y a continuación doy paso a mi compañero Alejandro que va a seguir bien pues bueno en el cine de la transición principalmente en las esferas militantes se encuentran algunos ejemplos de diferentes de discursos ecologistas en los que se esbozan algunos de los problemas ecológicos a los que no a los que se enfrentaba la clase obrera como era la pérdida del trabajo en el medio rural el éxodo a las ciudades la industrialización y contaminación en ciudades bosques y playas o la encrucijada en la que se enfrentaba el sector energético y la inmersión en la energía nuclear esto puede verse en algunas películas audaces que no obstante tuvieron un recorrido limitado próximo al propio movimiento ecologista como las de Jurens Soler Autopista Una navallada a Nostra Terra o Monte Enoso Les Energies de la cooperativa de Cinema Alternative o la lucha antinuclear de Santiago Vilanova en ellas la cuestión ecologista no se vinculaba al universo laboral por su parte películas con aspiraciones de análisis de época como informe general de Pera Portabella o las dos partes de Después de de Cecilia y José Juan Bartolomé apenas dedicaban espacio a las cuestiones ecológicas En el caso de Después de extraña el hecho de que en un ejercicio de acercamiento a las bases sociales que recoge por ejemplo la importante presencia del feminismo entre las movilizaciones de la transición se pase por alto el creciente movimiento antinuclear Por su parte la película de Portabella centra su interés en las altas esferas de la política principalmente progresista llamadas a protagonizar el cambio a nivel institucional pero al margen de una escena dedicada a las visiones de la clase trabajadora la cuestión institucional y el tutelaje de las élites más allá de su perfil programático dominan el discurso de la película que concede también un gran protagonismo a la cuestión nacionalista en el marco de la reivindicación autonómica Así quedan fuera del mosaico de dos horas y media de Portabella toda referencia al feminismo y al ecologismo entre otros pujantes movimientos sociales que se daban desde abajo El caso de Portabella resulta reseñable ya que 39 años después con informe general 2 en 2015 en un contexto político sustancialmente diferente el ecologismo sí encuentra un espacio particular y es que esta aproximación que establece un vínculo específico con el desarrollo intelectual y político del propio Portabella se centra en un contexto de especificación de especialización científica por medio de una charla entre investigadores del CSIC que funciona como fórmula de elitización del debate que aparece distanciado de los efectos materiales del conflicto ecosocial así como de las prácticas y propuestas de sectores sociales activos en las reivindicaciones ecológicas A pesar de que el debate que recoge Portabella plantea el callejón sin salida del sistema capitalista con su ideología delirante apoyada en el crecimiento infinito y la autorregulación del mercado las voces recogidas apenas articulan alternativas políticas concretas la película se realizó en medio del entusiasmo entre el 15M y los primeros resultados positivos de Podemos en las elecciones al Parlamento Europeo de 2015 pero la solución de la crisis ecológica aparece como algo tecnificado y especializado cuya solución habrá de darse desde arriba con alusiones abstractas a la figura del pueblo lo que hasta cierto punto anticipa el tipo de posicionamientos más problemáticos que incluso desde posiciones ecomarxistas debaten hoy en relación al Green New Deal por suerte otras películas recientes permiten reflexiones de otro carácter que están en el centro de los procesos de industrialización y reconversión contemporáneos los modelos productivos y las relaciones laborales una de ellas es la ya mencionada del año del descubrimiento que se centra en la desintegración de la industria murciana a comienzos de los años 90 con el cierre de varias compañías fundamentales para la región la resistencia obrera a las mismas y los duraderos resultados en el tejido social murciano la película tiene una vocación transgeneracional recogiendo tanto el testimonio de trabajadores que vivieron la transición y la reconversión como otros que reflejan la precarización juvenil actual entre otras voces una joven señala los nudos entre la industria capitalista y la crisis ecológica explicando que la connivencia entre autoridades y empresas contaminantes es y era habitual con las segundas financiando proyectos que garantizan réditos electorales otra mujer más mayor habla de lo poco evolucionado de la industria murciana y lo ejemplifica en su desprecio y desinterés por las cuestiones medioambientales otras entrevistadas hablan de la irrupción del feminismo en la militancia antifranquista y su importancia para pensar la acción política otras de las realidades sociales que viven como maestras y profesoras en institutos o de trabajos como limpiadora en hoteles se prefigura así una masa de trabajadores en el sector servicios que trasciende el tejido industrial disuelto pero que forma parte del ecosistema que se genera alrededor de aquel y del desamparo que deja tras su extinción el relato del progreso también emerge en la banda sonora y los anuncios de la televisión de la época que pregonan el éxito internacional de una España lanzada a las infraestructuras de los Juegos Olímpicos y la Expo así como el afianzamiento de la integración en Europa en ese contexto de 1992 arde el Parlamento de Cartagena que recoge la película climas de más de medio año de protestas continuas frente a la reconversión los testimonios sirven de correlato al entusiasmo institucional que ocultaba el sufrimiento de una clase obrera abandonada uno de los trabajadores explica de hecho como el PSOE que había gobernado en la región desde la vuelta a la democracia después de la después de la gestión de la crisis de 1992 no volvería a ganar unas elecciones importantes en la región hasta hace recién hasta hace poco en medio de este retrato emerge la cuestión ecológica y su lugar en la contradicción capital-trabajo así cuando hablan los históricos de la huelga uno de ellos plantea la encrucijada en la que se encontraban cuando por un lado luchaban por sus empleos y por otro eran sensibles a la lucha contra los altos niveles de contaminación de su empresa así describe cómo se veían en la fundación vestido con el mono mientras al otro al otro lado su mujer e hijos protestaban contra los residuos que la fábrica producía el trabajador confiesa que eran conscientes de que se podían mejorar las instalaciones y procesos para reducir la contaminación pero también señala cómo la empresa utilizaba esos temas para presionar en las negociaciones con los sindicatos seguimos en cuanto a la cuestión minera entre otras queremos destacar la película Puta Mina de las integrantes del laboratorio de antropología audiovisual experimental en la que se retrata la cuestión en la que aparece la cuestión de género en relación con el trabajo de la mina narrada por las mujeres hijas de los mineros con imágenes como veis aquí de los túneles de la mina que muchas veces son directamente un negro la cinta subraya el papel de la reproducción social en el ámbito de la minería desde el franquismo y la transición hasta la reconversión de los años 90 para el sector de la minería Puta Mina refleja la jaula de oro que dispuso la empresa Uyera vasco-leonesa en la construcción del entorno vital de las familias funcionando como dispositivos de control biopolítico que ahogaba las aspiraciones colectivas y de desarrollo individual de los trabajadores y especialmente de sus mujeres frente a los límites corporativos marcados por la extracción del carbón una de las mujeres consciente una de las mujeres conscientes de la contradicción entre el capital fósil y el colmado de sus necesidades personales y familiares establece una potente analogía entre el vaciado extractivo de los montes y el vaciado del tejido social por medio de la cooptación corporativa de todo anhelo individual y colectivo vaciado que adquiere visibilidad con la desindustrialización que condena a las familias al abandono y a la precariedad Putamina también muestra a las mujeres entre incrédulas y resignadas comentando los argumentos de los ecologistas contra la contaminación que provoca el carbón al tiempo que reconocen que la mina no sería tan central en sus vidas que realmente acaba definiéndola desde el principio hasta el final si existiera una alternativa para las familias mineras algo que no termina de articularse en la vida real resulta interesante en este sentido ver como en las dos películas que hemos citado recientes en las dos películas recientes que hemos citado son las mujeres las que con mayor claridad ponen de manifiesto la relación entre la crisis de modelo productivo y los problemas medioambientales de la reconversión y sus efectos en la reproducción social del colectivo este es un planteamiento que no hemos podido desarrollar dadas las limitaciones de tiempo y de espacio que tenemos aquí pero que sí que tenemos pensado quizá tirar un poco más del hilo y que nos llevaría a hablar de estos asuntos en relación con otras películas como por ejemplo Estado de malestar de María Ruido como seguramente no tenemos ocasión de recordar mañana cuando la veamos bueno el paternalismo corporativo que dominó en el franquismo como reflejo sui generis del keynesianismo adoptado por las democracias formales occidentales aparece como la ilusión insostenible social y ecológicamente que estallará con la reconversión neoliberal iniciada en los 80-90 y que irremediablemente conducirá en el caso de las minas a las marchas negras que se desplegarán desde 1992 cuando fue la primera hasta el año 2012 que fue la última tanto Puta Mina como otra película llamada El trabajo o A quien le pertenece el mundo de la realizadora Elisa Cepeda reflejan esa decadencia de un sector que en el caso del trabajo de Cepeda estallará de manera definitiva en la batalla entre huelguistas y antidisturbios en la cuenca minera asturiana previo al fracaso de la huelga perdón previo al fracaso de la huelga y el regreso de una normalidad falseada que se sabe con fecha de caducidad el inminente cierre de los pozos ambas películas reflejan cómo mientras las empresas ganaban aquella ficción parecía como el deseado progreso colectivo los mineros ganaban en paralelo los mineros ganaban poder simbólico dentro de la clase obrera en Puta Mina hay una de las mujeres que llega a afirmar si hubieran querido habrían podido dar un golpe de estado en este país dado el poder que tenían y la capacidad de negociación que habían conseguido expresa así un saber que era generalizado un poder con el que contaba la propia clase pero los límites a la extracción contaminante condujeron a la división entre los trabajadores y a la pérdida de relevancia del propio carbón en el plan estratégico nacional derivó al final en la crisis de aquella vanguardia proletaria así estos cambios desde la primera marcha negra de 1992 a la última en el año 2012 se tradujeron en la pérdida de base social y capacidad negociadora como muestra el film Remine el último movimiento obrero de Marcos M. Merino que sigue la marcha de los mineros asturianos y leoneses que comenzó en el año 2012 o el propio trabajo de Cepeda todo ello a pesar del respaldo y de la simpatía social que seguía existiendo no hay más que recordar cómo se recibió a los mineros en Madrid en la Puerta del Sol y ahora doy paso de nuevo Alejandro sí bueno para ir cerrando este marco de industrialización reconversión y tutelaje corporativo institucional dentro de la transición del keynesianismo al neoliberalismo en el caso particular del Estado español nos ofrece una imagen excepcional para interrogarnos hoy sobre las alternativas con que debemos afrontar la transición del modelo productivo actual ante las las crisis ecológicas actuales especialmente en relación a las diferentes propuestas del conocido como Green New Deal no tenemos mucho espacio para desarrollar este aspecto pero frente a los nuevos planes de tutelaje desde arriba tecnócratas y verdes que en clave neoliberal y tecnofetichista continúan el fomento de las restricciones de soberanía por parte de la Unión Europea el conocido European Green Deal el marco recogido por estos trabajos nos ofrecen una mirada retrospectiva privilegiada a la hora de pensar un futuro cada vez más acosado por las urgencias ecosociales propuestas destinadas a ampliar el campo social que respalde una alternativa ecológica popular por medio de la cual las posibilidades reales de transformación de la clase trabajadora podrían servir a la ampliación del movimiento ecologista más allá de los ejes que históricamente han articulado su militancia y restringido su acción política en este sentido aproximaciones ecofeministas significativamente desde la teoría de reproducción social y la decolonialidad con su énfasis en los cuidados la sanidad y la educación como ha sintetizado recientemente Nancy Fraser pueden ser de gran valor a la hora de extender el frente asociativo ecologista desde una renovada perspectiva internacionalista e interseccional cuestiones como la soberanía alimentaria industrial el acceso a un suelo un aire y un agua limpios y la calidad de cuidados y descanso el uso recreativo del tiempo y el espacio el control del abuso energético actual desde arriba son cuestiones hoy tan centrales a la superación de las crisis ecosociales como lo fueron siempre pero seguramente más urgentes ante la acumulación de catástrofes en que la sociedad capitalista vive instalada en su fase neoliberal actual la gestión democrática de estos aspectos desde abajo debe vertebrar las reivindicaciones populares actuales para evitar los amenazantes marcos sociales sobre los que se ha construido la realidad y que aparecen en las películas mencionadas y que hoy se pueden disfrazar bajo ropajes de greenwashing en función de los intereses a que responde a que responda el modelo de green new deal que acojamos así pues mientras las propuestas esbozadas más arriba pueden suponer avances claros en la articulación de una respuesta política a las crisis ecológicas que hacen del trabajo y sus condiciones uno de sus nodos centrales una aproximación a ellas tutelada desde las mismas instituciones y corporaciones que nos han llevado a esta situación corra el riesgo de que pasando el problema de las obsoletas e industrias pesadas a las nuevas industrias verdes apenas se palíen temporalmente los efectos ecológicos igualmente catastróficos siguiendo los intereses lógicos del capital una confianza ciega en un tecnofetichismo de este tipo pasará necesariamente por alto como lo ha hecho repetidamente a lo largo de la historia cuestiones ecosociales críticas en relación al impacto de estas industrias las alternativas a este modelo deberán así plantearse de un modo integrado procurando la ampliación de agentes políticos implicados y de escenarios de fricción para el desarrollo de las movilizaciones ecologistas esto solo será posible integrando a estas a los trabajadores productivos y reproductivos cuya integración en las luchas ecológicas no no siempre se ha resuelto bien y no podrá solventarse ante el desastre ecológico y su impacto en la actividad social desplazando temporal o geográficamente el conflicto para minimizar o paliar unos efectos cada vez más imprevisibles y que ya amenazan nuestra existencia en el planeta y bueno ahí lo que hemos puesto al final han sido algunas de las propuestas que han ido surgiendo desde diferentes posiciones un poco a este cierre que dábamos así que nada bueno muchas gracias bien muchísimas gracias por las presentaciones y os parece como tenemos tiempo podemos abrir un turno de preguntas a la sala bueno yo quería ponerse la mesa y haceros una pregunta a Alejandro y a y y Alberto que quizá sale un poco del marco de lo estrictamente ecológico en relación al trabajo pero creo que bueno me parece pertinente y es bueno se ha hablado poco en este debate y me parece extraño que no se recuperen cuestiones que proponía la contracultura de los 60 y los 70 y los 70 y de cuestiones de que la izquierda actual la ha renunciado ha claudicado totalmente a dar la batalla por ellas me refiero a la cuestión del familiarismo del trabajismo de nuestra sociedad del hiperproductivismo y y que sin embargo estaban a pesar de que la contracultura de los 60 y los 70 tengo que decir que tenían muchas carencias en cuanto al género a la cuestión racial y a la cuestión de clase también es verdad y que sin embargo en en el cine español de de cierto momento si estuvieron presentes si fueron importantes me estoy refiriendo sobre todo a Numax Presenta que es una película bueno sobre todo para la gente que viene de fuera de 1980 de Joaquín Jordá que plantea justamente el cierre de una fábrica tomada por sus trabajadores y donde ellos hablan de abandonar el trabajo de de salir de la fábrica de evacuar la fábrica y de no volver a trabajar de no dar puto golpe en la vida literalmente y también en algunos retazos creo recordar lo conozco mucho peor que vosotros de algunos de algunos de algunos films del colectivo de cinema alternativo que tienen que están como cercanos al anarcosindicalismo en ese momento entonces quería preguntaros primero cuál es vuestro análisis de que no exista eso que evidentemente tiene un marco histórico temporal que tiene que ver con la relación del trabajo empleo en nuestro momento y si en alguna de estas películas últimas que no conozco todas ellas o en otras de las que no habláis aquí aparece este este posicionamiento porque me extraña que un momento donde estamos al borde del post-trabajo del post-empleo más bien donde el empleo va a ser algo que va a ser escaso en las próximas décadas no sé no haya por parte de las personas que trabajan en la visualidad no haya un interés por explorar esa vía y por no sé hacer esa unión con ciertas propuestas que insisto la izquierda actual ha claudicado frente a ellas no solamente la cuestión del trabajo empleo del trabajismo de la producción del productivismo sino también la cuestión familiar que tiene que ver con algunas de las cuestiones que hablabais ahora respecto a las mujeres de los mineros y de las hijas gracias María te refieres a que no aparecen estas propuestas que si estaban en la contracultura ¿dónde? en las películas se aparecen de alguna manera soterrada con ellas es verdad yo creo que no creo recordar que aparezcan en las que hemos citado y yo creo que que los trabajadores que hablan por ejemplo en relación en comparación con Numax yo creo que nadie puede plantearse ahora decir eso que no quiere trabajar o no o sea que no quiere dar un palo más ahora yo creo que los trabajadores que hay y los más precarios tienen tan interiorizada la precariedad que no se que no formulan eso yo creo o sea no sé si estás de acuerdo pero yo no recuerdo esas actitudes en plan pues como el Numax ¿no? en estas películas sí o sea quizá lo más significativo porque tiene esa visión transgeneracional es en el año del descubrimiento que toda la primera parte es con la gente más joven ¿no? y que en ningún momento o sea que su horizonte de alternativas se ha reducido tanto que en ningún momento se expresa para nada esa radicalidad ¿no? o sea lo que se expresa es esa precariedad y esa presión de del capital sobre sobre una situación cada vez más desesperante ¿no? para las generaciones jóvenes en este caso en Murcia en Cartagena vamos entonces justo eso o sea el capital ha barrido con eso ¿no? o sea hay una película que es de otro contexto y que la hemos dejado fuera precisamente porque es otro contexto que es muy interesante en ese sentido que se llama que es una película portuguesa que se llama La fábrica de nada que ahí creo que sí se problematiza mucho más pero claro es una es una es una ficción muy particular ¿no? entonces ahí sí se pero bueno es otro contexto y además hay esta tensión entre entre las generaciones que que se ven empujadas a la precariedad después de la crisis financiera del 2008 y fiscal del 2011 y y la generación de los padres de los 70 ¿no? hay una escena precisamente que donde van y tienen ahí todo un arsenal que llevan guardado que tienen guardado y tal y que expresa muy bien esa tensión ¿no? y está mucho más presente ese tema pero en estas no para yo no creo que que es de hecho la visión es que es muy pesimista en ese sentido cuando haces la lectura transgeneracional que creo que lo inteligente del año del descubrimiento es que además la hace del presente hacia atrás ¿no? o sea empieza por por la coyuntura de los jóvenes ¿no? y va yendo hacia atrás hasta que llega a la gente que estaba en las huelgas ¿no? entonces es bueno creo que creo que no aparece bueno mientras alguien se lo piensa voy a añadir algo porque en esa película en la fábrica de nada creo que se pronuncia una de las frases más geniales que he escuchado últimamente cuando define nuestra época como una época de apocalipsis sostenible dice pero bueno al margen de eso tendría muchas cosas para comentar en relación con con vuestra ponencia pero por polemizar un poco sí que creo que a veces minusvaloramos la capacidad integradora que ha tenido esa alianza entre capital y Estado que comentabais o sea creo que no se puede pensar simplemente el éxito final de ese proceso de reconversión industrial y de neoliberalización económica si no admitimos que tanto a través de mecanismos materiales como el acceso al consumo como de operaciones hegemónicas que actúan sobre el imaginario y que yo considero que aunque lo lamente fueron exitosas incluido el 92 y toda la parafernalia de los juegos y la exposición universal bueno eso genera como digo una capacidad de integración que también afecta a las capas populares sobre todo y aquí enlazaría con la charla anterior de Adrián cuando la capacidad expropiadora de otro tipo de modos de vida del capital no solo digamos la capacidad que ha tenido para desarticular las luchas obreras que habéis usado vosotros sino también la capacidad que ha tenido para sacar del imaginario colectivo otras posibilidades de modos de vida claro y eso en los 90 pues también es un proceso que está mucho más consolidado entonces sería una cuestión que añadiría para el debate no sé si hay alguna otra pregunta que voy a hacer la pregunta en inglés I'm going to do the question in English since you did your presentation in English I found your presentation really interesting and I'm curious part of my question is a comment for me it was fascinating to see when we talk about images right about images and how can we imagine alternative futures the way in which graphic design can actually be a place in which to bring that alternative future into being so I found that really interesting but I'm curious about in addition to the part of the graphic design are there ways in which your work also intersects with rethinking technology so with the rapid changes in technology but also the questions around ecological concerns of what the technology that we use does to the planet and I'm just curious about those intersections and thank you yes this is a very good question and of course I'm completely aware that this is also a big big issue I mean also when we all when we talk about I mean in France actually there is and I think in Germany it's the same I mean when we are talking about eco-social transitions at the moment so the green parties they all they all suggest electrocars and I mean for me it's not a solution and it's also I mean all these technical devices I mean they run they are really not green and I know that all the so all the the way I'm working with images they are based on this electronic devices and on this kind of technological systems which are which opens a debate which is really really big and I can just again tell you about my fieldwork at the center of spatial meteorology and all these data that are captured one day they fill server rooms that's that's really it's really impressive and this also creates pollution I know that and this is really it's a big big question and I don't know I don't know I mean it's I'm quite sensitive I love these images like I showed I I've shown in the first part of the presentation where there was this kind of collage of photographs stick together in a kind of really manual way and this has a kind of charm it's but yeah at the moment it's really I mean at the moment when we are talking about weather and weather prediction models all this is really techno based but something what is interesting also is that because this is really a reflection it's not a design or art project it's I see it as applied research and I'm doing this research in collaboration with 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 Meteor France and something what is interesting is that they are thanks due to all these technological advancements our images changes and for example they are actually discussing a new mode of prediction which is probabilistic prediction of weather and it's not a determinate prediction but it's quite interesting because it talks about possibilities and this is what interests me because that shows that our this blue marble our whole world is not like I said earlier it's not that predictable because we have now the instruments and all these models that could run different predictions and I mean for example today we cancelled the picnic because we thought we thought the weather will be bad but you cannot be sure and that's why and that's quite exciting I think in order to imagine other imaginaries that are yeah they ask for 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 possibility and uncertainty Un par de preguntas, no sé si polémicas o no, pero me interesa vuestra opinión. La primera, claro, estabais recuperando a sacristanistas, un montón de cosas en las que de hecho gente cercana participó de primera mano y a la vez estabais como mostrando un poco como esa insuficiencia de ese cine que se aproxima a la cuestión obrera o de qué forma trata la cuestión ecológica. Y yo me pregunto si no también deberíamos ya en este punto, conectando también con lo que decía Jaime, ver la insuficiencia de esas propias propuestas ecomarxistas, incluso con lo minoritarias que eran y las dificultades que tuvieron. Y yo creo que quizá esa insuficiencia fundamentalmente tiene que ver con el rol de agente prioritario que en el fondo siempre depositaron en el Estado. O sea, digamos que yo creo que gran parte de ese primer proyecto ecomarxista, un poco inspirado seguramente por los verdes y por ese momento, lo que plantean es como una petición de responsabilidad, de legislación, de control. Y son creo que poco atentos en sus teorizaciones y creo que me gustaría saber si a lo mejor no en sus creaciones o en el mundo audiovisual, al propio protomovimiento ecologista social que surge desde la base. O sea, todo ese movimiento antinuclear. Yo por ejemplo sé que ahora en el País Vasco han hecho un docu muy interesante sobre la muerte de un activista antinuclear que también recupera un poco eso. Pero a mí me sorprende la poca teorización, el poco interés, la poca reivindicación incluso que hay de eso que realmente sí que es un movimiento popular, un movimiento vecinal que adquiere una conciencia más allá, digamos, de la tecnología concreta. No se radicaliza quizá tanto como en otros países, como en Francia, pero que en cualquier caso era la semilla que seguramente se podría haber alimentado. Y creo que no es casual que nos pase que en el movimiento ecologista actual, desde el que yo también formo parte, pues hayamos perdido en gran parte esa base popular, justamente por esa interacción privilegiada o por esa interlocución casi siempre hacia el poder y muy poco conectando con los modos de vida. Y eso es dramático porque no hubiera sido lo mismo articular ese discurso en los años 70 en una España todavía con una gran presencia, por ejemplo, rural o con otras condiciones metabólicas que hacerlo ahora. Lo que también me lleva a la cuestión del trabajo como una doble pregunta. Y es que la cuestión sería, es que es pertinente recuperar esa crítica al trabajo tal y como se hacía en los 70 o más bien hay que ir un poco más atrás y plantear una recuperación del trabajo, una resignificación que lo saque de sus relaciones capitalistas y alienadas, pero que no piense que el horizonte es el de la pereza absoluta, porque eso solamente se mantiene en una exuberancia energética, no en otra cosa. Bueno, a ver, bueno, es que hay muchos elementos hay que tratar. Bueno, no sé si te refieres a las películas de los que estamos hablando de Portabella y tal o si te refieres más a las películas más recientes. Sí, bueno, o sea, lo que por cuestiones de espacio también, de tiempo y tal, lo nuestro era más, digamos, una imagen de situación que un análisis de método, ¿no? O sea, que el problema de por qué el marxismo, no el ecomarxismo, pero por qué las limitaciones del marxismo que llevan a que llegue tarde a algunas de estas cuestiones que puedan tener que ver en parte, planteas el tema del Estado. Yo creo que, yo al menos en Sacristán no recuerdo que eso esté presente, lo que sí está es la tradición leninista de que evidentemente la toma del Estado es parte del programa político, ¿no?, que es algo que está muy presente en gente como Sacristán, porque vienen del marxismo-leninismo del PC, siendo de alguna manera una especie de figura no disidente, pero una figura muy particular, ¿no?, en ese partido. Además, en concreto, que tenía figuras bastante patéticas, ¿no?, empezando por algunos de sus dirigentes, seguramente como refleja la película de Portabella, el propio Santiago Carrillo, ¿no? He perdido un poco el hilo, pero quiero decir, el tema de por qué en ese momento el marxismo es un poco lo que intentamos plantear, o sea, que hay un momento en el que la cuestión ecológica de hecho supera en la base a lo que es la cuestión de, más que el marxismo, dónde están los partidos que se reivindican marxistas en ese momento y por qué evoluciona a cómo estamos ahora, que es un poco el tema de que algunas posiciones ecologistas se ven como algo incluso burgués o incluso determinadas posiciones que vienen del marxismo, lo que seguramente se ha separado de muchos de esos movimientos de base, pues claro, es una cuestión analizar que está un poco fuera del marco que trabajamos, pero es evidente que da para hablar mucho y para hablar mucho de las propias limitaciones del ecomarxismo, que evidentemente ha tenido un desarrollo, es algo precisamente que en lo que estamos trabajando con Jaime, que ha tenido un desarrollo, o sea, quiero decir, la panorámica de sacristano es algo muy, que ya está muy superado, ¿no? O sea, que ahora mismo cuando te pones a mirar hacia atrás y cómo evoluciona sobre todo a partir de los 90 y las dos últimas décadas, pues es algo mucho más que se ha desarrollado a otro nivel, ¿no? También la cuestión es si, bueno, si ante la urgencia climática realmente esos debates o esas peleas internas son tan urgentes como la acción que, o sea, para lo que deben servir, ¿no? Pero creo que hoy es un poco problemático el revisar esos debates ante realmente la emergencia en la que estamos instalados, ¿no? Pero bueno, no sé si he respondido a todo lo que planteabas o alguna de las cuestiones. No sé si tú... No, bueno, yo estaba pensando también en relación con el ISTAS, o sea, según quién, ¿no? Pero yo tampoco calificaría como una experiencia fallida o, digamos, y además, por ejemplo, a partir de 1998 entran muchos militantes de ecologistas en acción en ISTAS y son los mismos, ¿no? Muchas veces siguen siendo los mismos. ISTAS continúa y sigue trabajando y evidentemente desde Comisiones Obreras se tiene en cuenta el papel del Estado, pero durante todos estos años se ha hecho mucho trabajo también intentando cambiar las cosas a distintos niveles, trabajando, por ejemplo, de tú a tú con la patronal e intentando incidir e influir a través de talleres muy variados. O sea, que yo no considero que sea una experiencia fallida. O sea, sé que, por ejemplo, Jorge Richman sí puede considerarlo después de haber estado allí, pero otras personas que todavía continúan allí desde la primera época, no tanto. Y creo que, por ejemplo, se explica a ISTAS, tal como nos contó en una entrevista Manuel Garí, la existencia de ISTAS explica también como espacio que recoge un poco una izquierda alternativa que venía de que en los 70 estaba aglomerada en torno a lo antinuclear y luego tiene una mayor presencia en los 80 en torno al pacifismo, que son los mismos que luego fundan ISTAS y que forman ese primer núcleo. Entonces yo creo que hay algo también exitoso, que se puede trazar, yo creo, claramente, unos brotes verdes de éxito que van desde los 70 hasta esa experiencia. Pero bueno, lo que se respecta a reflejar todo eso en el cine es más complicado. Yo no conozco... O sea, sé que se harían documentales y vídeos, digamos, oficiales por parte de ISTAS, pero yo no los conozco. Bueno, si no hay ninguna pregunta, yo tengo una pregunta más para Simón. También me ha interesado mucho tu presentación, como comentaba antes Lee. Y en particular, bueno, leyendo tu paper previamente al Congreso, pensaba en un libro que me gusta mucho de Michel Serres, cuando él habla de cuánto tardó en el desarrollo de la modernidad en constituirse como ciencia la meteorología. Y hablaba de que en verdad durante mucho tiempo el saber respecto a los meteoros pues había sido casi patrimonio de las clases populares, de los campesinos, los navegantes, que por cuestiones muy prácticas pues tenían que predecir de alguna manera el tiempo. Creo que eso contrasta radicalmente con lo que tú nos has contado respecto a cómo particularmente en el periodo de la Guerra Fría se constituye una imagen muy vinculada a los dispositivos de vigilancia y militares del tiempo y desde esta visión externa y cenital del planeta. Claro, ahí me interesa que, bueno, más allá de estas turbulencias que has reflejado en alguna de las imágenes finales de tu presentación, pues que pudiéramos pensar de qué manera desactivar la parálisis que yo creo que ese tipo de imágenes del tiempo o incluso las infografías relativas, por ejemplo, a las emisiones de CO2 o de otras variables vinculadas a la crisis ecológica, digo, la parálisis que ese tipo de informaciones o ese tipo de imágenes generan muchas veces en el común de los mortales o particularmente, digamos, entre aquellas poblaciones que se ven más afectadas por esos fenómenos, porque nos dejan, como yo digo, muy fríos. Y ahí de repente me acordé de una película de Lottoli Group, que no sé si conoces, es un colectivo artístico afrofuturista, que justamente plantea una interpelación sobre las gráficas del IPCC a través de la activación de la voz y de la evocación de cuánta relación existe entre la dinámica del cambio climático, del calentamiento global y la explotación de los recursos y la asociación entre la negritud y esa explotación de los recursos de la Tierra. Entonces, bueno, simplemente como plantearte esa invitación a seguir imaginando otro tipo de imágenes del tiempo que puedan ser más activadoras, o sea, que activen más desde el punto de vista político. No, en realidad no es que planten, digamos, otro tipo de escenarios climáticos, sino que más bien lo que hacen es, digamos, el trasfondo de la película, aparecen gráficas del IPCC relativas al cambio climático, pero que, claro, son justamente infografías o gráficas que aportan una información de tipo positivo, pero que no generan ningún tipo de agencia. Entonces, con ese trasfondo, una de las integrantes de este colectivo, que ya digo, es un colectivo afrofuturista, lo que hace es, a través de la voz y de la agencia que genera la voz, de la capacidad de subjetivación, por así decirlo, que posee, y de su propia presencia corporal, recortada sobre esas gráficas del IPCC, pues activa toda una memoria en relación a cómo en el origen histórico del cambio climático se encuentra la explotación de la mano de obra esclava y también de los recursos naturales. Es otro tipo de estrategia, por así decir. Gracias. Gracias. No, I just wanted to make a short comment, because in relation to… Go ahead. No, it was maybe just… It's interesting that you say that and thank you for the… to go a little bit deeper inside, because it's exactly the question I raise. I mean, for me, the weather report and all these codes and diagrams, they give us information, but the agency is completely missing. I mean, we have all these catastrophic scenarios and the images, mostly nice images of the melting icebergs and this kind of… I mean, we… I talk about it and we already have the images in head now. And so that's exactly my point, to find alternative images for that. And so at the moment, I'm working on these… I started with the global view, and I think we have to find a contemporary version of the blue marble, which is something much more fragmented, much more diplomatic. I mean, it's interesting. I mean, the covers that you showed, that you just showed at the end of the presentation, there have been three blue marbles, redesigned blue marbles, and apparently nobody questions this highly critical image. And when I'm talking about images, I mean, there is a responsibility, because for me, when there is a globe, a burning globe, it's dangerous, because images, they become true. So we have to be really careful which images we are using, or we really have to question them. And for the diagrams, it's the same thing. So for me, I'm really analysing, so I will not become a meteorologist. This is not my purpose. But I really analyse the way how natural phenomenon is translated in codes, in standards. And for example, also something highly problematic, and most meteorologists, they want to avoid weather icons, because they are highly… they are really too simplistic. And so I think with my work, I try to find a new objectivity, which shows these references, all the references, how… when temperature, something that we feel, is translated into a number, or into a colour, and something that is quite interesting for me at the moment, when I'm questioning these kind of iconographies, is maybe to show that, like the planisphere, that is always re-actualising itself via composite images, I think it's interesting to see the weather report also as a kind of grid of placeholders, and in these placeholders we put information, but it's never something completely predictable. I think… but it's the whole research question, and I haven't… and I'm inside this research, but at the moment it's a hypothesis saying that maybe we have to work on this, on showing whether as something uncertain, there are possibilities, but it's never predictable. Because the globe, nature, has its own agency, and we cannot… yeah, and this is something maybe what hasn't been translated through representations enough the last years through the weather report. I hope I answered the question. It was something very anecdotic, I think it was in relation precisely to the question of the predictability of all this ingeniería and the relationship between the ingeniería that is developed or the machine that is developed for that prediction and its connection with the military engineering there is something that happened a little bit ago, that the Pentagon announced a lot of months that they really worked on with a model of prediction of the enemy movements evidently it was a bravuconada lanzada against the conflict that there is with China but they had a model that they allowed to anticipate the enemy movements I don't remember with how long time of antelation and, well, according to that two or three weeks later I decided to go to Kabul then So, it is not possible and more than probable it is possible to that So, it is an understanding the negative interpretation of how to read the message ese es el mensaje, ¿no? Pero creo que, sí, algo que podemos explicar aquí es que, desde el principio, fue por las razones militares que la predicción de weather se desarrolló como lo sabemos ahora, y, sí, para esconder la seguridad. Y a través de la publicidad, y a través de la publicidad, a través de la publicidad, a través de la publicidad, porque hay un gran financiamiento, un gran budget, que la publicidad tenía que ser un aliado, un poco, y fue construido a través de imágenes. Bueno, pues nada, muchísimas gracias a los tres, y tenemos que hacer ahora una pequeña pausa, y seguimos a menos cuarto, ¿verdad? Bueno, pues, sí. Gracias. 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 Gracias.